Amigas y amigos de La Pera Limonera, tenemos una noticia importante que daros. Claro, que si cumplimos 10 años en Antena y lo celebramos cambiando la hora de emisión. Así que a partir del lunes 14 de diciembre, en lugar de vernos al mediodía, tenéis una cita con nosotros a las 8 de la tarde. Seguiremos haciendo las recetas más ricas, sanas y deliciosas, pero de lunes a viernes justo antes del informativo a las 8 de la tarde. Y os esperamos a todas y a todos, a los espectadores de antes y a los nuevos. Claro que sí, a partir del lunes 14 de diciembre a las 8 de la tarde. Nos vemos en nada en La Pera Limonera. No faltéis. No faltéis.